Máster, cumbia Y para todo el sureste, por sabor Oye loco, saca la galleta Se apareció en mi ventana La cogí con mucho amor No alzaba vuelo, era uraña Me sentí su protector, ya era mía Todos los días cuidaba de ellas Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando vuelo se marchó Tenía dueño, ¡ay qué dolor! Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Palomagena, te creí buena Y ahora te martes y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Palomagena, te creí buena Y ahora te martes y me dejas con mi pena Se apareció en mi ventana La cogí con mucho amor No alzaba vuelo, era uraña Me sentí su protector, ya era mía Todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando vuelo se marchó Tenía dueño, ¡ay qué dolor! ¡Ay qué dolor! ¡Nucho chori! Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Palomagena, te creí buena Y ahora te martes y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Palomagena, te creí buena Y ahora te martes y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Palomagena, te creí buena Y ahora te martes y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Palomagena, te creí buena Y ahora te martes y me dejas con mi pena Y nos fuimos para el puerto de Maracruz, hombre ¡Orguenz! Pon att bukan la tropa en el puro con papas Ponchito con papas Ponga usted me será ya, una pierna por aquí, otra pierna por allá Si tocaras, si toquinas papas, muchas papas Ponchito con papas Hay de las piezas del pollo, cualquier pieza me gusta, a mi me encantan las piernas Y si tu quieres, si tu quieres, papas, muchas papas Ponchito con papas ¿Quién es tu pintor? Un pollito con papas Mi novia sabe que a mi me encanta el pollito, ella prepara la cena Si tocaras, si toquinas papas, muchas papas Ponchito con papas Ponchito con papas Ponchito con papas Ponchito con papas Pollito con papas Pollito con papas Pollito con papas Pollito con papas Y otra vez Pollito con papas Pollito con papas Pollito con papas Pollito con papas Papas Esto se llama Yolanda y vamos a bailar Y dice Un, dos y tres Ay, dubi, dubi Ay, dubi, dubi Joramelo, joramelo, joramelo Aquel momento no puedo olvidar Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Que por ti me puedo Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Yolanda Y me desespero Ay, dubi, dubi Ay, dubi, dubi Y solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Y solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Y en aquel momento me hiciste feliz Las pocas horas que pasé a tu lado Y en aquel momento me hiciste feliz Las pocas horas que pasé a tu lado Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, y me desespero ¡Faí! ¡Combia! ¡Faí! ¡Faracoles! ¡Faí! 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 Cumbia, cumbia Cumbia Bonita suena Diputado Casarín, muévete, muévelo Gracias diputado por todo su apoyo, júramelo que no Cumbia Nos estamos pasando de sabor, drángula Y nos estamos pasando de sabor, canacones Cumbia Grillo, grillo Grillo, grillo Cumbia, cumbia Grillo, grillo Gracias Gracias, 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 gracias Gracias también, drácula Te quiero por bonita Por alta y por garbosa Te quiero porque llevas En tus ojos el sol Te quiero por tu porte Y tu andar de marquesa Te quiero por tu boca Por tu pelo y tu voz Te quiero cuando ríes Te adoro cuando cantas Y me matas de dicha Cuando te veo bailar Te quiero por tu cuerpo de Venus a prodita Por tu piel candente, corazón que incita Te quiero porque tienes caminar ondulante como playa de mar Te quiero por tu cuerpo de Venus a prodita Por tu piel candente, corazón que incita Te quiero porque tienes caminar ondulante como playa de mar Para que me recuerda Para que me recuerdes Para que me recuerdes siempre Te quiero cuando ríes Te adoro cuando cantas Y me matas de dicha Y me matas de dicha Cuando te veo bailar Te quiero por tu cuerpo de Venus a prodita Por tu piel candente, corazón que incita Te quiero porque tienes caminar ondulante como playa de mar Te quiero por tu cuerpo de Venus a prodita Por tu piel candente, corazón que incita Te quiero porque tienes caminar ondulante como playa de mar Grupo Audaz de Rigo Domínguez Te quiero porque tienes caminar ondulante como playa de mar Suba 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 Y eso es, a mover y a meter la cabecita, pero con salidita, para que no te duela, papá. Vaya, vaya, vaya y vaya, rico, rico, rico. Pobrecita mi tortuga ya no puede caminar, se lastima de una pata, ya no puede pachanguear. Pobrecita mi tortuga ya no puede caminar, se lastima de una pata, ya no puede pachanguear. Por eso baila así. Saca la cabecita, mete la cabecita, saca la cabecita, mete la cabecita. Saca la cabecita, mete la cabecita, saca la cabecita, mete la cabecita. Mete, mete, mete la cabecita, pero con mucho sabor, al ritmo de quien es, de Supergrupo F, la nueva plama, de Sammy Sánchez. ¡Pues sabor! Nos estamos pasando de sabor. Pobrecita mi tortuga ya no puede caminar, se lastima de una pata, ya no puede pachanguear. Pobrecita mi tortuga ya no puede caminar, se lastima de una pata, ya no puede pachanguear. Por eso baila así. Saca la cabecita, mete la cabecita, saca la cabecita, meta la cabecita. Saca la cabecita, mete la cabecita, saca la cabecita, mete la cabecita. Y esto con cariño para Chiapa, para Oaxaca, el Estado de México y todo el Sudeste. ¡Ay, con todo el sabor de la cabecita! ¡Vos a la negra! ¡Rico! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Y enero Salvador, con Cami Sánchez, el puro sabor! ¡No hay quien no detenga! ¡Fuego! Saca la cabecita, mete la cabecita 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 ¡Fuego, con el gusto, Efe! ¡Metemos y sacamos la cabecita! ¡Rico, tableroso! Sacándola, metiéndola, sacándola, metiéndola Saca la cabecita, mete la cabecita Saca la cabecita, mete la cabecita Basta la cabecita, mete la cabecita Basta la cabecita, mete la cabecita Y ahora sí nos estamos pasando el sabor Desde el puerto de Veracruz para el gusto Supergrafo, mételo, mételo, mételo ¡Émelo! María tiene su puesto en la esquina del mercado Ya anda bien bañadita con su pelito de helado Se la pasa diciendo, pásenle por su mandado Que tengo grandes melones y bien ricas las papayas Un día que me le acerco pa' pedirle la pruebita De sus grandes melones y su rica papayita ¡Qué frutería, la de María! ¡Qué frutería, esta surtidita como yo quería! ¡Qué frutería, la de María! ¡Qué frutería, esta surtidita como yo quería! María tiene su puesto en la esquina del mercado Ya anda bien bañadita con su pelito de helado Se la pasa diciendo, pásenle por su mandado Que tengo grandes melones y bien ricas las papayas Un día que me le acerco pa' pedirle la pruebita De sus grandes melones y su rica papayita ¡Qué frutería, la de María! ¡Qué frutería, esta surtidita como yo quería! ¡Qué frutería, la de María! ¡Qué frutería, esta surtidita como yo quería! ¡Qué frutía! ¡Qué frutería, la de María! ¡Qué frutería, esta surtidita como yo quería! ¡Qué fruterías, esta surtidita como yo quería! ¿Has a dónde? ¡Hasta el puente! ¡Hasta el puente! Que frutería, la de María Que frutería, esa surtidita como yo quería Que frutería, la de María Que frutería, esa surtidita como yo quería L Y ese L Siete latinos Que frutería, la de María Que frutería, esa surtidita como yo quería Que frutería, la de María Que frutería, esa surtidita como yo quería Oye, Lapi Súrcate, súrcate Esto es Mix Perenice Con el grupo musical de hoy ¡El Sech! Conocí un chico en un baile que toda me cautivó Como era un tipo muy guapo Me agarraba lindo y me deslumbró Él me agarraba de la manita y yo me dejaba Me agarró de la cinturita y no dije nada Pero al salirnos de ese baile Pero al salirnos de ese baile algo ya no me gustó Él muy atrevido me dijo ¡Ay, dame la pruebita del amor! La pruebita, la pruebita del estilio La pruebita, la pruebita, la pruebita Que se la de su abuelita La pruebita, la pruebita del estilio La pruebita, la pruebita Que se la de su abuelita Venga, es hora de bailar Así mamita, así La pruebita, la pruebita del estilio La pruebita, la pruebita Que se la de su abuelita Y como digo yo Se fue a dormir porque era tarde Yo me vine pa'l baile Y yo me vine pa'l baile Y yo me vine pa'l baile Cerró la puerta, puso la taba Me escape por la ventana Me escape por la ventana Me escape por la ventana Una noche de combi hay que vivirla Una noche de combi hay que gozarla Una noche de combi hay que bailarla Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Suave, 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 suavecito Suave, 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 suavecito Y que siga la fiesta Versace No sé qué tienen tus ojos Que me tienen cautivada Que me hacen perder el sueño Y me despierto en la madrugada No sé qué tienen tus ojos Que me tienen hechizada Que por ellos me desvelo Y soy capaz de perder la calma Por eso Yo te tengo amarrado Por eso Te tengo bien pescado Por eso Yo te tengo amarrado Por eso Te tengo bien pescado Tus ojos negros me fascinan Tus ojos negros me fascinan Tus ojos negros me cautivan Me hechizan Me mima Y me hacen cantar de emoción Tus ojos negros me fascinan Tus ojos negros me fascinan Tus ojos negros me cautivan Me hechizan Me mima Y me hacen bailar de emoción ¡Gózala con espadas! ¡Hasta beca! ¡Mueve los niños! ¡Mueve los niños! ¡Mueve los niños! Bailando te conocí Bailando dije que sí Y en una noche de amor Loquita quedé por ti Fue tanto, tanto el amor Que mariedita quedé Sin una gota de alcohol De ti yo me emborraché ¡Como mareas! Y bailamos pegaditos ¡Como mareas! Respirar los dos juntitos ¡Como mareas! Seguiré este inmeñadito ¡Como mareas! Apretar apretaditos Y me mareas, me mareas Y me mareas, me mareas, me mareas Y me mareas, me mareas, me mareas Y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos Porque es bonito estar así de enamorados ¡Como mareas! ¡Como mareas! ¡Como mareas! ¡Como mareas! ¡Como mareas! Suena mi pico ¡Como mareas! ¡Como mareas! Y bailamos pegaditos ¡Como mareas! Respirar los dos juntitos ¡Como mareas! Seguiré este inmeñadito ¡Como mareas! Apretar apretaditos Y me mareas, me mareas, me mareas Y me mareas, me mareas, me mareas Y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos Porque es bonito estar así de enamorados Amigos Esto es Mi Experiencia Con el Grupo Musical Hoy ¡Besas! ¡Cumbia, cumbia! Y llegó El toquecito musical Que tú querías Club Bahía Ya va a amanecer Los gallos ya están cantando Hay que resolver La fiesta está terminando El Sancocho aquel Que prometió la señora Luisa No lo van a hacer Que el pato está muriendo de risa Esta es una broma, cámara Que yo no la aguanto No, señor A mí me cobraron por bailar Y un Sancocho en pato ¡Como no! Oiga mi compay Tenemos que resolver Zumba que zumba Pato a la olla Zumba que zumba Pan y cebolla Zumba que zumba Pato a la olla Zumba que zumba Ya va a amanecer, nos calló y está cantando Hay que resolver, la fiesta está terminando El sacocho aquel que prometió la señora Luisa No lo van a hacer, el pato está muriendo de risa Esta es una broma, cámara, que yo no la aguanto, no señor A mí me cobraron por bailar, un sacocho de pato, como no Oiga mi compay, tenemos que resolver Zumba que zumba, pato a la olla Zumba que zumba, pan y cebolla Zumba que zumba, pato a la olla Zumba que zumba, zumba a la olla Zumba que zumba, pato a la olla Zumba que zumba, pan y cebolla Zumba que zumba, pato a la olla Zumba que zumba, zumba a la olla Mambo Y otra vez Así, así Y en el Sars, David González Zumba que zumba, pato a la olla Zumba que zumba, pato a la olla Música Un poquito Zumba que zumba, pato a la olla Zumba que zumba, pan y cebolla Zumba que zumba, pato a la olla Zumba que zumba, zúmbalo ya Zumba que zumba, pato a la olla Zumba que zumba, pan y cebolla Zumba que zumba, pato a la olla Zumba que zumba, zúmbalo ya Y nos fuimos